Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Duck and Battle para el canal Bueno chicos, este va a ser el segundo video que le hemos dedicado al aniversario Bien, en el primer video encontrarán Summons a los de GT, bien, a Goku Super Saiyan 4 Junto con el Goku Chiquitín Bien, algo así para los que recién estén jugando el juego, quizás no sepan mucho Quién es mejor, qué banner es mejor Bien, este de aquí, si solamente hablamos de los personajes netamente de aniversario El de GT es mejor, bien Ahora, deben también tomar en cuenta que en el banner del Super Saiyan 3 Tenemos personajes como Gama 1, bien Que es mejor que Gama 2 Tenemos a los Gods, que con el que te puede ser para varios equipos realmente Este de aquí tendrá un ESA Sin embargo, creo yo que Bellito, que está en el otro banner, te puede resultar mucho más útil Y pues no hay mucho más Bien Ahora, ha salido hace muy poquito, creo que hace horas o el día, sí, hoy ha sido El ESA de este Oku Blue Kaioken, obviamente no vayan a lanzar sus Stones por él Pero para el que ya lo tenga, ha quedado muy bueno Lo mismo con este, bien Y otra cosita más, ya anunciaron que el día 24, 25, creo por ahí Va a llegar los banners de la parte número 2 Entonces, mi recomendación sería que a esos banners no les lancen Dragon Stones Sino lo que lancen son los Tickets Rainbow que han estado regalando Bien Si no saben cómo sacar los Tickets Rainbow, simplemente tienen que ir a Misiones Y en Eventos Bien, vamos a ver si esto carga En Eventos, pues van a ver las tareas que tienen, las misiones que tienen que hacer Para obtener esos Tickets A mí ya no me salen porque justo hoy día ya me terminé con el tema de los ESAs Todos los Tickets Rainbow Bien Aún no los vamos a poder utilizar, tenemos que esperar a que aparezcan esos banners de la parte número 2 Bien Y nada más Bien Yo les diría, gasten los Tickets Rainbow en el banner ya sea de Goku, Kai o de Gohan de Z Y después ahorren esas Dragon Stones porque después deben recordar que a fines de Agosto Tenemos los millones de descargas Que es muy pero muy probable que sean mejores Pues al menos, o sea pueden estar a la par de los del octavo aniversario Pero sí o sí estoy casi seguro de que van a ser mejores que Gohan y Goku de Kai Bien Así que a tomar eso en cuenta Aparte también después de este aniversario Y antes de fines de Agosto tendremos la celebración de Kale Bien, en esa celebración, no es que le vaya a ganar a Kale Pero en esa celebración tenemos el regreso de el Goku chiquitito Bien, de las películas Es un personaje muy pero muy top Bien, es muy pero muy bueno Entre muchísimos equipos Es muy versátil Bien Y va a costar 400 moneditas rojas Así que pueden también ahorrar sus moneditas Para lanzarle a... Perdón, para canjearlo Bien, no gastar sus veces ahí Sino canjear el personaje directamente Bien Con eso dicho El día de hoy vamos a lanzarle a este banner de los Zetas Porque actualmente en la Japón han agregado un evento de Omega Shenron Uno más Bien, es decir No tiene 7 stages como el que supuestamente va a tener el nuestro Sino va a tener una stage más Eso probablemente los otros lo vamos a tener en noviembre, diciembre Junto con la llegada de un nuevo Goku Super Saiyan 4 Full Power Que obviamente también tienen que ir pensando En que le van a tener que lanzar a ese personaje Porque es super ultra ultra poderosísimo Entonces Con eso en mente Este personaje ayuda mucho para aquella stage Que se va a convertir en el boss más difícil del juego Bien Porque recuerden de que este personaje Va a poder transformarse en Vegeta Y en ese momento es intocable Y después podremos lanzar la Genkidara Bien Este de aquí simplemente nos sirve Dupes de gama 1 A mi me sirve Yo lo tengo pero sin dupes Así que tener dupes me viene bien Yo no tengo a Cooler Así que si es que me toca bien Este lo tengo Rainbow Este lo tengo sin dupes Así que si es que toca algún dupe Aunque ya realmente no uso mucho a los Gods ya a día de hoy Este de aquí No me acuerdo con cuantos dupes los tengo Pero simplemente no lo uso ya Este de aquí creo que lo tengo con uno o dos dupes Así que más dupes me vienen bien Este de aquí creo que lo tengo Rainbow Pero sin el ESA Realmente es inútil Este de aquí creo que si lo tengo Rainbow Es un buen personaje Pero realmente también necesita un ESA Para sobrevivir las Red Zones Y obviamente también lo del tema de los dragones Y ya estaría Bien Así que Vamos a lanzar Tenemos 824 Vamos a lanzar hasta que Hasta que nos toquen los Zetas Que espero que sea pronto Bien La razón de mi lanzadas Es que dentro de poco terminarán Los descuentos Bien Y realmente creo que si me puede aportar Sobre todo para eventos muy difíciles El tema de la conversión a Vegeta Y luego la Genkidama Con la que se hace un montonón de daño Bien Entonces esa Esas son mis recomendaciones Bien Si ustedes tienen poquísimas Stones Y aún no les tocan los de GT Lancen a los de GT Son mejores los de GT Bien Pero si les sobra Pues podrían arriesgarse Como yo me estoy arriesgando ahorita Y después los Ticket Rainbow Que van a poder ustedes gastar En cualquier banner Pues si es que ya sacaron A los otros dos O al que querían Gastarlos en los de En los de la parte dos ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nuevo Ok basura Este creo que era el siete Ocho Nueve Y último Ah no Conté mal Perdón Un diecisiete Ese OQ No me parece No me es muy familiar A ver Ah no Ya lo tenía Bueno Pero tampoco me ha tocado muchas veces Recordad que los primeros sumos Tienen Tienen descuentos Bien Ya después Obviamente Cada sumo Les va a costar Cincuenta Vamos por el segundo multi Y que aún tenemos El tres más El tres más uno Bien Ok Uno más por favor No No pero Vamos a hacer seis Suerte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nada Siete Ocho Tampoco Nueve Vamos a ver el último Ah Paikuhan Pero es el Paikuhan Tech Porque Bueno La gele no me puede tocar Porque es Dokkan Este de aquí Ya me he tocado varios Ok Vamos por la tercera Y después nos llega la gratuita Ok Tenemos A Beers Tenemos No hay fusión No hay fusión Uff Uno Dos Ah un Cell Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nada Vamos con el noveno El último El último No Otro Diecisiete Diecisiete Me persigue Obviamente Ya lo tenía Ah no Ah no Si Ya lo tenía Y a este No sé con cuántos Dupes Ya lo tengo Vamos a la gratuita Vamos a hacer seis Suerte Pero lo normal Es que en la gratuita No toque nada Es lo normal Al menos En mi historial Ok Tenemos a Wish Tenemos a Wish Ok No hubo retroceso Del tiempo Dos Tres Cuatro Otro androide Cinco Seis Este Goku Es el Goku Ah el Goku enfermo Ok Está bien Me acuerdo que cuando salió Si lo usé bastante Lo probé bastante Y bien Otra Kale No recuerdo si esta Kale tiene esa o no No me acuerdo Y este Oku Creo que es el primer dupe Bueno Se acabaron los descuentos Muchachos Tenemos Nos quedan Setecientas D Literalmente Setecientas Dehes Así que Hay que ver Ok Tenemos Fusión Tenemos Vegito Tenemos Dokkan Fes Repito Gama 1 Los Zetas Y Gogeta Por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro No 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 Pero esto no es Dokkan Fes Esto no es Dokkan Fes Así que Aún hay chance Creo que este es el cinco Seis Siete Ocho Nueve Si Si Vamos Bien Bien No me salió tan caro No me salió tan caro Y tenemos un GoWashu para el final Bien 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 No me salió tan caro Este es nuevo ¿No? Ah Dios El otro me costó Una Realmente Muchísimo Sacarlo Muchísimo Esta vez lo hemos conseguido Rapidísimo Bien Ahí quedaron dos multis Obviamente no las voy a No las voy a invertir Porque serían 100 DS Que me pueden servir Para otra cosa Bien Así que Ahorita lo que vamos a hacer Es Recoger los tickets Bien Recoger los tickets Bien Sacamos 32 Sacamos 12 tickets Vamos a lanzar los tickets De una buena vez Y recuerden Que los tickets Rainbow Los van a poder utilizar Repito En este banner En este banner Y también en los dos Banners que van a salir Tanto de Gohan Int Como de Goku Kai AGL Bien Tenemos para una multi Así que vamos a ver Si hay suerte Vamos a ver Vamos a ver Ok Tenemos a Nada Realmente no hacen No hacen combo Pero bueno Si toca algo Está bien Porque realmente Son tickets al final De todo Ok Tenemos al Super Saiyan 3 Tenemos al GOT Bien Tenemos 3 SSR Aseguradísimos 1 2 Ok El primero 3 4 5 6 Ok Y nos quedaría Uno más Que debería ser el último 7 8 9 Y el último Que dijimos Oh bien 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 No los tenía No los tenía O sea No son los más top Del juego Pero me sirve Para subirlo Y rellenar Quizás algún Algún evento Donde necesite Androids Así que Repito Mal No me ha ido Bien Ahí tenemos un dupe de este Nos van a quedar Nos quedan dos ticlos singles De estos Pero los vamos a lanzar Ya al final del aniversario Bien Recuerden La próxima semana Llegan dos banners más Que son banners carnival Yo les recomendaría Solamente ahí Gastar sus tickets rainbow Repito otra vez Es la tercera o cuarta Gasten sus tickets rainbow Ahí En el personaje que ustedes quieran Y después Ya simplemente Terminar con el tema Del aniversario Porque se van a venir Los millones de descargas Vayan ahorrando Traten de llegar A los millones de descargas Con mínimo Unas mil DS Bien Y después ahorrar Para el Goku Super Saiyan 4 Full Power Que tendremos Probablemente A fines de año Bien Así que Sin más Es momento De farmear Sobre todo No solamente Leaks Recuerden que también Ya tenemos el S A estos personajes Bien Así que Habrá que Empezar A subirlos Bien Sin más muchachos Me despido Les deseo Muchísima suerte Que sigan teniendo En el aniversario Bien Y si es que aún no Pues con fe Hay que ir Seguir Sacando DS De los eventos Y todo eso Para ir pagándonos Las Red Song El tema El tema de los dragones Y esas cositas Bien Me estoy despidiendo Y nos estaremos viendo En la próxima Bye 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 Gracias.